Durante más de 10 años, un nuevo comienzo para la clásica historia de monstruos de Universal, La Momia, estuvo atrapada en el infierno de las producciones en desarrollo. Originalmente el proyecto iba a ser una historia de terror oscura y de bajo presupuesto, pero luego los ejecutivos decidieron que debería ser una película de aventuras con un presupuesto más grande. Así que en 1999 el escritor y director Stephen Somers entregó una versión de La Momia llena de acción, aventura, humor y algo de terror de momias. Fue un éxito de taquilla enorme, así que por supuesto una secuela entró rápidamente a producción. Y ahora vamos a echar un vistazo a más de 20 años atrás para descubrir qué sucedió con La Momia regresa. Llevar a La Momia de 1999 a la pantalla había sido un proceso largo y doloroso. Muchos escritores y directores diferentes habían ido y venido antes de que Stephen Somers se involucrara. Hacer La Momia regresa fue mucho más fácil y el proceso comenzó el fin de semana de estreno de la primera película. Hecha con un presupuesto de 80 millones de dólares, La Momia tenía que ganar alrededor de 200 a 200 millones en taquilla para ser considerada un éxito. Somers estaba controlando sus expectativas, esperando un fin de semana de estreno de 20 millones o algo así, pero el sábado por la mañana recibió una llamada del presidente de Universal, quien le dijo que parecía que tendrían un fin de semana de estreno de 45 millones de dólares. Así que el sábado por la noche, el elenco y el equipo se reunieron para una cena de celebración y tenían un éxito en sus manos. Y luego fue hora de empezar a pensar en la secuela. La Momia obtuvo en la taquilla mundial un total de 417 millones de dólares y Universal contactó a Somers y a las estrellas de la película Brendan Fraser y Rachel Weisz para que regresaran para otra aventura. Somers dijo que cuando decides hacer una secuela, todos tienen que estar de acuerdo en dos cosas. Va a ser mejor y va a ser más grande. Todos estuvieron de acuerdo en que solo harían una continuación si podía hacer una mejora sobre su predecesora. Fraser incluso esperó para firmar el contrato, diciendo que quería ver el guión primero, una decisión con la que Somers estuvo totalmente de acuerdo e incluso le dijo directamente a Fraser, mira, si no puedes conseguir un buen guión, usa esa excusa para salirte del proyecto. Y si Fraser no estaba en la película, Somers usaría eso como su excusa también, porque se negaba a hacer una película de la Momia sin Brendan Fraser. Así que Somers pasó seis o siete semanas escribiendo el primer borrador de The Mummy Returns. Ahora, mientras investigaba para la primera película, había retrocedido hasta el año 1200 a.C. Buscando una idea para la secuela, continuó viajando al pasado y encontró inspiración en el año 3000 a.C. La historia de un faraón llamado el Rey Escorpión, que había unido el Alto y Bajo Egipto. Luego le metió un montón de ficción a la idea, partiendo de que alguien se llamara el Rey Escorpión. Entonces, la historia comienza en el año 3000 a.C. cuando el Rey Escorpión lideró un ejército en una campaña para conquistar el mundo conocido. Pero eso no funcionó. Fueron derrotados y llevados al desierto, donde murieron uno a uno, hasta que solo quedó el Rey Escorpión. Para sobrevivir, hizo un pacto con el dios oscuro Anubis, ofreciendo su alma a cambio de la oportunidad de vengarse de sus enemigos. Anubis los salva, creando un oasis en el desierto, y luego lo deja liderar su ejército de chacales sobrenaturales. Una vez que este ejército había conquistado a los enemigos del Rey Escorpión, todos fueron arrastrados de vuelta al inframundo, y allí han esperado durante 5100 años. El año 1933 d.C. resulta ser el año del Escorpión, cuando el Rey Escorpión resucitará del inframundo y usará el ejército de Anubis para destruir la humanidad. En los 7 años desde los eventos de la primera película, el cazador de tesoros Rake O'Connell y la egiptóloga Evelyn Carnahan se han casado, y ahora tienen un pequeño llamado Alex, porque pues los mocosos molestos son un elemento común en las películas de aventuras. Evelyn ha estado teniendo sueños y visiones, vislumbres de una vida pasada, cuando era Nefertiti, la hija del faraón Seti. Ya sabes, el tipo al que los villanos traicionaron y eliminaron en los flashbacks mostrados en la primera película. Junto con estos recuerdos, Evelyn también está adquiriendo las habilidades de lucha de Nefertiti, lo cual es muy chévere. Las visiones la llevan al brazalete de Anubis, que puede guiar al portador al oasis perdido de Armshir, el lugar donde el Rey Escorpión y su ejército resurgirán. El problema es que ese brazalete se queda atascado en el brazo de Alex, entonces cuando aparecen los malos, secuestran al niño para que los guíe al oasis. Los discípulos de la momia, Imhotep, lo han resucitado y el plan es llevarlo al oasis para que pueda luchar contra el Rey Escorpión y gobernar el mundo. Uno de estos discípulos es Mila Nais, quien se parece mucho a Anaxunamun, quien fue la amante de Imhotep en el Antiguo Egipto. ¿Recuerdas? Él iba a sacrificar a Evelyn en un esfuerzo por resucitar a Anaxunamun en la primera película, pues ahora resulta que es mucho más fácil transferir el alma de Anaxunamun al cuerpo de Mila. Es una pena que no la conocieran en la primera película, ¿no? Les habría ahorrado a todos muchos problemas. Bueno, Rick y Evelyn siguen a Alex y a los malos hasta el oasis, acompañados por el hermano estafador de Evelyn, Jonathan, y el amigo volador de dirigibles de Rick, Izzy. Ah, y el guerrero Medjay Ardeth Bey, un personaje que regresa de la primera movie también. Se suponía que moriría al final de esa película, pero Summers decidió salvarlo durante la producción y luego le dio un papel más amplio en la secuela. Todo esto lleva a una batalla cinematográfica donde Ardeth Bey y los Medjay se enfrentan al ejército de Anubis, mientras que Rick, Evelyn y Jonathan tienen que lidiar con Imhotep, Anaxunamun y sí, el resucitado Rey Escorpión, que ahora es una criatura monstruosa en todo sentido. El primer borrador de Summers fue suficiente para entusiasmar a Fraser con el proyecto. Dio algunas notas y cuando vio el segundo borrador, firmó oficialmente, la momia regresa era un hecho en ese momento. Vites regresó como Evelyn con John Hanna regresando como Jonathan, Arnold Vosloo como Imhotep, Odette Fer como Ardeth Bey y Patricia Velázquez como Anaxunamun. El más destacado de los nuevos miembros del elenco fue Freddie Bolt, de nueve años que tuvo la oportunidad de trabajar en Harry Potter y la Piedra Filosofal también, pero decidió rechazarla. Hizo algo de televisión después de esto, pero The Mummy Returns terminó siendo su único papel en el cine. Ahora trabaja en marketing, por si te lo estabas preguntando. Sean Parks fue elegido como Easy Buttons y otro importante miembro nuevo del elenco fue Dwayne La Roca Johnson, un luchador profesional cuyos créditos actorales anteriores eran solo unas pocas apariciones en televisión. Summers le dijo a Hollywood Reporter que nunca había oído hablar de ese tal Johnson antes de que apareciera para el papel del Rey Escorpión. Me habían enviado algo de material de archivo de él y era perfecto, tuve que filmar muy rápido con él porque voló a Marrakech el miércoles y tenía que estar en Detroit para una cosa de la WWE el sábado, pero wow, era todo un soldado este tipo. Tan pronto como el estudio vio las primeras imágenes, el presidente de Universal me llamó diciendo ¡Tienes que escribirle una película a este tipo! Y de alguna manera durante la siguiente semana más o menos se me ocurrió esta idea que se convirtió en la película del Rey Escorpión. La película a precuela del Rey Escorpión se estrenó en 2002, solo ganó la mitad de lo que hicieron las películas de la momia, pero eso fue suficiente para lanzar una franquicia directa a video que constó de cuatro precuelas y secuelas, ninguna de las cuales sería protagonizada por Johnson. La Roca solo estuvo en el set de La Momia Regresa para la secuencia de apertura que muestra la historia de fondo del Rey Escorpión. Cuando su personaje regresa al final, es completamente CGI por si no te diste cuenta. Los espectadores se han burlado de esa monstruosidad desde que la película llegó a los cines. Como dijo Fraser a GQ, y cito, Nunca conocí a Dwayne hasta después del estreno, porque era un trozo de cinta en un palo al que nos referíamos. Por supuesto, luego lo pusieron en CGI. Ah sí, los tipos que hicieron CGI del Rey Escorpión los vi en el estreno y dijeron, Oye, ¿cómo estás? ¿Hicimos el CGI del Rey Escorpión? Sí, necesitábamos un poco más de tiempo. Fue muy de último minuto. Algo del encanto es que podría remasterizarse, supongo, pero no sería tan divertido si no vieras este torpe personaje de videojuego en la cara de Dwayne. De alguna forma es perfecto como funciona. Fin de la cita. Fraser dijo que para los actores que trabajaban en La Momia Regresa era como regresar para otro semestre de universidad con sus amigos. Acababan de hacer la primera película y ahora estaban haciendo las mismas cosas en esta. Para Summers, fue más difícil al hacer la secuela más grande que su predecesora la hizo más compleja de dirigir, Como le explicó a Fangoria, y lo citaré aquí, él dice Hay muchos más efectos especiales y personajes generados por computadora en esta película y como he aprendido mucho, sé cómo integrarlos aún más. Fue simplemente más loco tratar de cubrir secuencias, como si tuviera seis actores y un montón de personajes invisibles de CGI y estás tratando de averiguar cómo cubrirlos con tres cámaras. Duraríamos filmando una escena de nueve días seguidos en todas las direcciones posibles y la única persona que puede mantener la calma, pues, soy yo. Es como si alguien me hubiera dado esta gran pila de piezas de rompecabezas y tuviera que volver a armar todo el rompecabezas con la ayuda de 100 personas, pero soy el único que sabe cómo se supone que debe verse al final. Y ese es el fin de la cita. La momia regresa se filmó durante 102 días en Marruecos y en Londres. Una de las secuencias más complicadas fue la persecución en autobús, donde los personajes luchan contra las momias mientras conducen un autobús a través de Londres hacia el puente de la torre. No solo hacía mucho frío y llovía a cántaros mientras filmaban, sino que solo podrían cerrar el tráfico de Londres de 15 a 20 minutos cada hora. Esto fue tan disruptivo que existió la posibilidad de que las autoridades retiraran su permiso de filmación y los enviaran de vuelta a su casa. Summer se aseguró de traer de vuelta elementos que a los espectadores les habían gustado en la primera película. Soldados momia para que Rick y sus compañeros tuvieran algo que vencer. Escarabajos tenebrosos y Motep mostrando sus habilidades sobrenaturales, esta vez tomando el control del agua en lugar de la arena. Y también trabajó en algunas criaturas nuevas, como el ejército de Anubis y una tribu de esqueletos pigmeos que atacaron a los personajes en una escena. Los esqueletos pigmeos fueron una idea que tuvo cuando escribió la primera película, pero no había forma de incluirlos en esa, así que tienen la oportunidad de brillar en la secuela. A Summers siempre le gusta incluir mucho humor en sus películas, y esto fue evidente en La Momia, donde había tanto humor en el guión que ni los actores estaban seguros de cómo abordarlo. Siempre se preguntaban, ¿es esta una película de terror de momias o es una comedia? En la secuela conocían el tono y cómo interpretarlo, y aunque Summers estaba tratando de hacer que La Momia regresa, fuera más aterrador y espeluznante, realmente no se nota en la película terminada. Parece incluso más graciosa que la primera película, como si el humor se hubiera mejorado junto con las secuencias de acción. Cuando terminó la producción, Summers estaba completamente agotado, estaba listo para concentrarse en hacer películas más pequeñas o comedias, y ya estaba diciendo que si hubiera una tercera película de La Momia, la escribiría y produciría, pero no la dirigiría. Y eso es más o menos lo que terminó sucediendo. Universal Pictures llevó a La Momia regresa a la pantalla el 4 de mayo de 2001, y superó la taquilla mundial de la primera. Se hizo con un presupuesto de 18 millones más que la anterior, costando 98 millones de dólares, y su taquilla también fue 18 millones más alta, recaudando 435 millones de dólares. Los totales del fin de semana de estreno fueron récord, con 23,4 millones el viernes y 26,8 millones el sábado. Se convirtió en el poseedor del récord de los mayores ingresos de viernes y sábado, pero solo mantuvo esos récords por poco tiempo antes de que otros lanzamientos de 2001 se los quitaran. El total del fin de semana de 68,1 millones lo convirtió en el segundo fin de semana de estreno más alto de todos los tiempos, detrás de El Mundo Perdido de Jurassic Park. Ese es otro récord que perdió hace mucho tiempo. Las finanzas fueron buenas e incluso cuando La Momia regresa recibió críticas más negativas que La Momia. El éxito monetario fue suficiente para obtener luz verde para una secuela, pero la siguiente tardó más en concretarse. Dirigida por Rob Cohen con el guión de Alfred Goff y Miles Miller y Summers a bordo como productor, la tercera película de La Momia no se estrenó sino hasta 2008. Pero mientras tanto tuvimos dos temporadas de Los O'Connell luchando contra Emo Tepp en una serie animada y Universal consiguió que Summers dejara de lado su idea de hacer películas más pequeñas, dándole un proyecto monstruoso para escribir y dirigir. Van Helsing, una película de aventuras de gran presupuesto con Drácula, el monstruo de Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Hombres Lobo. Esta no fue tan bien recibida como sus películas de La Momia, pero aunque La Momia regresa no es tan popular como La Momia, sí tiene muchos fans, porque si te gusta la primera película, hay muchas posibilidades de que encuentres algo que disfrutar en la secuela. Como dijo Fraser y Cito, Fue más de lo mismo, la gente quería más, así que les dimos más de lo mismo. Les dimos más y más. Por suerte para nosotros, respondieron. Y eso fue lo que dijo el buen Brendan. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó lo que viste, compártelo con tus amiguitos. Y suscríbete a YoBlo en Español para más contenido como este. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima.